¡Hola a todos! ¡Aquí estamos! ¡Hola! Vale, esta es la segunda vez que grabamos este vídeo Sí, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me has cagado de color Porque antes hemos empezado a grabar, llevábamos media hora jugando y cuando digo, vale, vamos a subir el vídeo para nuestros suscriptores más guachis pues... solo se escuchaba a mi chica a mí no se me escuchaba estaba yo aquí haciendo el pari en la cámara, habla así y no se escuchaba nada de lo que yo decía Bueno, voy a decir lo mismo que hemos dicho antes, que estamos jugando este mapa, que es un mapa basado en un Minecraft antiguo en el 1.5.2, pero bueno que parece que está muy bien, y varios de vosotros en Twitter me habéis dicho, ¿por qué no juegas al templo perdido? Y hemos dicho, pues vamos a jugar algo para que... mientras... pues eso, para que tengáis más capítulos aparte de este, aparte del Minecraft del Epic Craft. Mi chica está haciendo el mono. Baja, monito Hola, mono Hola, monito Ven, venga, pórtate bien Séntate, ahí, muy bien No te muevas. Bueno, y eso chicos, entonces hemos avanzado lo que da media hora de juego Ahora vamos a ir un poco más rápido porque sabemos lo que hay que hacer Exacto. Pero claro, cuando hemos empezado a jugar, no sabíamos de qué había que hacer Mi amor, haz la cobra Mira, mira, mira cómo hace la cobra, mira, mira Picadura de la cobra Si te pica te vuelves gay Picadura de la cobra Si te pica te vuelves gay Muy bien, muy bien Has hecho la cobra súper genial A ver, tenemos el despertar y normas que estas cosas ya las he leído antes Voy a leerlas otra vez Era una noche con niebla bastante tarde Después de pasar un día entero desde la mañana explorando te sentías cansado y decidiste parar un rato bajo un grandioso árbol ya que no se podía explorar bien Te quedaste dormido en un momento Al día siguiente nada más despertaste Eso no es correcto Esto no es correcto, creador del mapa Viste un templo que ahora había quedado descubierto de la niebla de la noche pasada Ahora has sentido la necesidad de adentrarte a explorarlo Buena suerte aventurero Y normas, vamos a ver Es obligado a jugarlo en pacífico Otra vez, se me ha olvidado cambiarlo Ah, está aquí, que guay Está prohibido romper bloques excepto con la pala de diamante Esta solo podrá romper grava Únicamente se podrán colocar objetos como antorchas y escaleras Recomendamos que para disfrutar en el mapa se juegue sin creativo En cada checkpoint encontrarás un bloque de lana roja Que al finalizar el mapa Este valdrá un punto Además de los que hay ocultos Los cuales tendrán un valor de dos puntos Al finalizar el mapa obtendrás la calificación según los que tengas Los que valen dos puntos Los que valen dos puntos Son naranjas Recomendamos que los puntos sean guardados en los cofres de Ender Esperamos que disfrutéis del mapa Gracias pinche Venga, que se hace de noche Picadura de la cobra gay ¿Qué? ¿Qué haces pollito pío? Me ponía que hay escondidos A lo mejor hay escondidos por aquí ¿Te imaginas? Anda Muy bien, muy bien Muy, muy bien Mirala, bien encendida Venga Au Yo primer Cuchi ¿Serás maluco? Venga Picadura de la cobra gay Y nada Y cuando entramos aquí está el templo Que mi chica decidió irse por ahí muy, muy, muy rápido Ay, estoy tontis Me viene el Ortiz No se puede romper nada, ¿no? No se puede romper nada ¿Seguro que ahí no hay nada dentro de esa cosa? Pues si por ahí hemos venido Hemos subido por esa escalera de en medio Ah, vale, vale Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Venga Abrir Obligado Abre Y entonces pasa eso Porque antes mi chica ha abierto y yo me he quedado fuera Y me he quedado con cara de WTF Bueno El derrumbe Vaya, estoy atrapado y ya no hay vuelta atrás La entrada se ha derrumbado Por mi bien, tendré que buscar otra salida o encontrar alguna herramienta para quitar estos molestos escombros Que eso es con la pala de diamante, como ya hemos leído Y ahora vamos a dormir Esa es mi cama, tío Ah, vale Pero si le da bala de al lado, ¿por qué no me deja? Porque... Hueles mal Click para hacer que sea de noche Vale, aquí no Esto es el cofre de Ender, que no hay nada dentro Y aquí están los checkpoints Cada vez que superemos un checkpoint, podremos teletransportarnos aquí Pero las puertas no se pueden abrir, así que tenemos que ir para abajo Pero las puertas no se pueden abrir, así que tenemos que ir para abajo Entonces hay que ir para abajo Y ahí hay gravilla que con la pala de diamante la podremos abrir Y este era el primer desafío, que era el laberinto ¿Te acuerdas por donde hay que ir? No, pero yo se acuerdo que esto se abría Madre mía, sabiendo que se abre con el que se cae ¿Qué te parece? Ups Entonces, aquí yo tengo que hacer Mientras no sea el camino Y cuando sea el camino tengo que hacer No, no, no No, no, no No, no... No, no No, no A la chasing Títes aggressively Títesastre Antes has encontrado toda la salida A lo mejor la encuentro Ah, ¿por qué no me avisas que no había nada por ahí? Para que pierda el tiempo, ¿verdad? Sí ¿Ya? No ¿Por qué tienes tanta suerte, cacho? ¿Por qué soy el más listo? ¡Lana roja! Ya salí, voy a leerlo El ya salí dice Pensaba que no iba a poder salir de ahí Por un momento me había arrepentido de entrar a explorar esto Parece que hay algo de TNT por ahí delante ¿Será la que los míticos mineros que se narran en las historias infantiles? Yo qué sé, corto Vamos gordita Venga Venga Que hay que hacer un pequeño parkour La primeta ¿Qué crees? Me no pasa nada ¿Cuatro? ¿Qué pasa? Ah, que nos hemos matado los dos Qué bien Ah, qué bien Venga, da igual El checkpoint está aquí Venga, esto está hecho Ahora sí Ahora sí Ahora también Vámonos Y aquí antes he descubierto una cosa Que es esto Ja, ja, ja Dos puntos Hola, burcilaguito ¿Cómo te llamas? ¿Batman? No Hostia, qué suerte Tío Está controlado, está controlado Está controlado Venga, mona Salta para allá Quita cabeza Madre mía Pedazo de cabeza Que tiene, tío Ya, ya ha saltado Tiene más caliza que espalda Picadura Ah, sí Aquí no pasaba nada Bueno, que aquí hay Grava Con la pala Podremos pasar Pero aquí esto se volvió a toloco, tío Mira, tú primero ¡Voy para allá! ¡Au! ¡Ay! Mi orto Me quemé Trampas Vamos a poner aquí los puntos Ah, esto también No lo quiero A ver Dice ¡Buf! Vaya saltos he tenido que dar Y esquivar esas trampas Para nada amigables Creo que alguien ha estado aquí antes Caca ¡Vámonos, princesa! Una plantita ¡Eh! Hostia Me ha chafado el orto, ¿eh? Ahora te acuerdas Muy bien Sí, no, no Esto había que hacer este pequeño laberinto de lava Pero no me acuerdo bien Ah, pues sí me ha salido bien la jugada ¡Cuchí! Hola Es por ahí, ¿no? Míralo ¿Cómo lo haces para abrirlo? Con el botón ¿Qué botón? Ahí Que hay un botón de piedra Pero no lo ves ¿Dónde está? Ah, ahí me empuja Para quemarme, ¿no? ¡Está tan tónico! Y tú de naranja Tú te piensas Que el marrón es morado ¿Dónde está el botón? Yo no lo veo ¡Oh, fú! ¡Siguillo! ¿Ah, que no es esta puerta? ¡Sick point! Vale, vale Espera Vale, vale Voy Espera Ah, no Que claro Esto y el check point Ah, lo has hecho tú Le he dado check point Claro Oh, no Espera No puedo volver Bueno, es igual Bueno, el caso es que la salida Mi chica ha encontrado la salida ¡Sick! ¡Sick! Y antes también la había encontrado ¡Muchí! No apagues el fuego Tío, he quemado un cuadro Bueno Picadura de la cobra Si te pica te vuelves ¿Por qué te has hecho la cobra? No sabe Tiene que aprender Orejas de burro Le vamos a poner Me golpeé Me golpeé Cuando tú te caes Te caes del todo ¿Eh? Sí Ay, no te caigas Orto Dame Dame ¿Para por qué? Ah, truchi 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 truchita El pollito pío y la truchita Por aquí Esto está oscuro No podría haber Un orto Ni aunque fuera el mío Vale, güey ¿Qué haces? Desde aquí para allá Se ve muy oscuro Porque el juego está Concha de Y digo Me voy a teletransportar Hasta mi chica Si no tengo que subir Sí, sí, sí Hoy no, mañana Me cago en Quita la cabeza Ahora, tío Ahora sí, mira Mira, mira, mira Es que soy bueno ¡No! ¡No! No sabe Tiene que aprender Orejas de burro Le vamos a poner ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Para, loca de las coles! ¡Yujú! ¡No puedo! ¿Pero qué brujería haces? Mira, me caigo ¡Yujú! Ya he llegado Bacalado Construcciones Vaya, espero que esto Aguarde algo bastante bueno Al parecer Estas construcciones No están así Desde hace poco tiempo No me importa Lo que digas Vámonos ¡A la puita! ¡Yujú! Yo gano, yo gano Ni, 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 ni Adiós, Alexa Adiós Te mandaré una carta, princesa Adiós Adiós Bueno, yo te mandaré un e-mail Yo te echo de menos Tus gritos Dos redstone Uno de redstone Lo pongo aquí Uno de redstone Dos de redstone Tres de redstone Cuatro de marfil Eh, pero mujer Mira, ya se ha escuchado algo ¿Ya? Sí He puesto el nido Y se ha escuchado algo Vale, ya se ha abierto Venga Antes no ha funcionado Porque mi chica ¿Sabéis qué ha hecho? Ha roto Porque se le ha quedado un cacho de redstone ahí Entonces ha roto uno de estos Ha caído el agua Y se ha cargado toda la circuitería de redstone Toma, tontita Se Se A ver ¡Ah! Hostia Mira lo que has conseguido Ah, pero te he puesto bien Ah, por allí había Por aquí abajo ¿Te acuerdas? Ah, pasa Princesa Había un... Esto No, pero no... No Ya morirá Ahogado Por tu culpa La corriente No mueras Ya Casi me ahogo Lo que no me acuerdo Princesita ¿Pero dónde era? Ah, había que hacer la truchita Ah, la puerta esa Aquí donde están las santruchicas Había que hacerle truchita Por aquí Por aquí Truchi Truchi Muy bien, muy bien Así Mira, mira que rápido vas Mira como respiro Mira, voy subiendo a medio Respiro Me ahogo Respiro Me ahogo Respiro Me ahogo ¿Por aquí seguro? ¡Estás malto! Esto Aquí encima me pega ¿Sabes? Madre mía Mírala Y vas a esperar a que yo llegue Para teletransportarte ¿Sabes? ¿Qué? Vas a esperar a que yo llegue Para teletransportarte ¿Verdad? ¿Dónde? Aquí arriba ¿Dónde? ¿Qué haces? Estoy arriba Pero que tú has llegado mal ¿Por qué? Porque no es por ahí Ah, no Pero si por ahí Hemos entrado Loca de la col Madre mía Ah, pues entonces Sí que me he hecho bien Te he dado la torta ¿Y por qué hay bloques de hierro? Porque quedaban muy bonitos Checkpoint Ah, no Al revés Mírala Qué tramposa Cómo se teletransporta Hombre, es que Es que eso no me hace Ahora aparte de cansado Estoy mojado Y no con muy buen olor Que digamos ¿De dónde me entra toda esa agua? No me importa Esto ya no lo hemos hecho antes Esto ya no lo hemos hecho Chicos, esto es nuevo Lo que antes lo hemos hecho en media hora Hoy lo hemos hecho en 15 minutos Bueno, digo yo que habrá que venir por aquí Ay Uy, me desvíe Hostia, es un laberinto con agua, princesa Flipalo Qué mala idea tiene el que ha hecho el mapa Muchacho, yo no sé cómo te llamas Pero si te veo Te mato A ver ¿Otra vez? ¿Por qué siempre cuéntasme las cosas? Porque el señor me ha hecho así. ¡Hola, parkour! A mí me mola el parkour, pero no me gusta tu cul. A mí me mola el parkour, pero te vas a caer mil veces. Ah, que hay una escalera, ¿no? Sí, pero ¿por qué no va? No sabe ni saltar. Mi chica es fenomenal. No sabe ni saltar. Y yo estoy re tarde total. Me transportaba mientras saltaba. ¡A la cabeza! ¡Corre, Ben! ¡Salta aquí! ¿Por qué no funciona el control? Ah, porque la 1.5.2 todavía no estaba. Tienes que darle dos veces al lado W para correr. ¡Amigo! Pero es que es un rollazo. ¡Ay! 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 ¡Ah! Me he transportado al agua, ¿no? Vale, bien. ¡Picadura del parkour game! ¡Mi chica va a perder! ¡Que que que que! Goyla Regno. ¡Que que que que! ¡Yo primer primer! ¡Terga! Jajaja, ¡tontís! ¡Vamos pero...! ¡Quita cabezona! ¡Que estás en el agua! ¿Qué me estás, que me estás contando! ay dios mío dichosos parkour mira tío me quería que estabas en el agua venga salta, salta mujer con tus piernecitas doble delante ese botón me encanta el doble delante me encanta tío mira lo has hecho muy bien ahora ya no este está difícil solo te veo caer me golpeé, no salte, no salte venga ya es imposible no llegas venga sube cabeza y más caiza venga tenes las puertas tío espera 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 que no se valía ni que bien visto mi vida eres más lista que un robot pero esa palanca no llego es porque tienes que hacerle truchis ay me golpeé ah que tú quieres ir para arriba del todo claro para darle ala te estás ahogando a ver estoy llegando a un sitio celestial estoy ascendiendo el cielo ah pues no hay nada tío me voy a ahogar ay ay respira es imposible darle a esa palanca tío no no puedes venga gancho venga gancho y entonces que no que no que no ah pues si que no que sube que no que sube pero que haces si va a llegar venga sube que está más tontis ah no que hay una palanca hay una palanca hay una palanca no no pero para que saltas loca de las coles porque se me ha saltado a la palanca tío mira es que es que es verdad eh colega esto es esto es a veces me mataría cállate que loca de las coles venga ya y y y y y si y para que saltas para adelante estoy saltando para arriba llega cuchi ay yo también estoy más retarde a veces bien vale ya llegué llegué venga truchita sube truchita tramposa dame puntos mineros veo algo parecido a una mina esto me sigue recordando a mi abuela cuando me contaba esas leyendas de aquellos mineros y su famosa dinamita que conoces si no estas con la dinamita ni y dinamita una 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 veintiscientas dorchas y gravilla para darle con hala tío en serio que ha pasado has plogado what pero que has hecho porque había un un jajaja había una un un hilo ahí lo he quitado y nada venga, es que tengo la lana pero es que te has cargado algo de redstone pero si era para eso, para que explote ah, vale, venga picadura de la cobra canta otra canción, hijo no, 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 no va a explotar si hace pus, no va a explotar pero no ha hecho pss sí que va a hacer pus que no ha hecho pss ¿Dónde estás, princesa? Investigando Investigando tu cabeza Como es tan grande Y tú tienes tu cabeza que parece una bombona de butano Ups I did it again Por ahí no hay nada No, ahí graba Pero como no tenemos la pala de diamante No podemos quitarla Uy, aquí hay mucha lava Aquí hay más lava La vecina se ha vuelto ropa Uy Ahora se me ha pegado la canción Si te pica te vuelves gay Mi amor, transportate que me parece que es por aquí Y hay que hacer parkour Si, efectivamente Es que lo sabía Digo, te voy a enfocar Quita cabeza Quita Quita de mi Que te estás ardiendo Fuera Mi amor, coge las antorchitas Quítate, quítate Ahora las has quemado De eso, he echado una Para, para, para Para, para Para, para Para, princesa que estoy ardiendo Como voy a saltar con el orto en llamas Ya está Ya Venga, ahora tú Que yo te vea Lo sabía Es que lo sabía Que no, que no, que no, que no Que no Fuera, fuera, fuera Venga Yo tengo objetos valiosos Esto no quiero llevarlo Esto va afuera No, 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 no Que me dejes ya Muy bien Ahora aquí Uy Muy bien Picadura de la Cobra, que Uy Casi me doy en la cabeza O algo Hostia, que llegar allí No, fastidies Ahí no llegó Quita, quita cabezón Venga, venga, venga Muy bien, cacho Mira, creo que hay que ir ahí Hay diamante Mira, ¿a dónde? ¿A dónde ir? Ahí Ay, perdón Ahora ya no hay antorchitas Venga Mira, ahí hay diamante ¿No ves diamante? Sí Ay, otra vez Esto es Esto es lo nunca he visto, macho Para dedicarme donde están los sitios ¿Qué hace? Pues así ¡Pam! Es que flipante Mira, a ver No, no No, no ¡Corre! ¡Corre dentro! ¡Corre! 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 ¿Pero qué? ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Ay, qué bueno, tío! Ya está, ya está, ya está Ya está, es una pequeña confusión Joder, macho No pasa nada, tío Madre mía Está partiéndose todo el culazo ahí, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero el caso es que ahora tengo todos los corazones No sé por qué Porque estamos en Pacífico Se regenera la vida No tienes que comer ¡Venga, princesa! Que voy a... Ya he llegado Vámonos Venga ¡Ay, que estaba llorando y todo! Venga, salta Salta, me embrillo ¡Oh, la he hecho! Vale Toma, he llegado ¡Vamos, gordi! ¡Que estás en racha, eh! ¡Venga, salta allí! ¡Muy bien! ¡Venga, allí! ¿Ahí? Sí ¡No, espérate! A lo mejor es un embuste Y tenemos que saltar ahí Vamos a saltar tú Vale, a ver Quita, quita Me quita un poquito ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Has visto? ¿Has visto lo que he hecho? Aquí 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 Luego aquí Y luego aquí Venga, venga ¡Hala! Muy bien ¡No, no, 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 no! ¿Pero por qué eres tan malo? ¡Ajá! Es que eres malo Pero malo, eh Dale, quita Cábexame ¡Hala! ¡Cáita! ¿Qué? ¡Hala! ¡Hala! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Es que! ¡Eres más malo con dolor! ¡Hala, dónde tengo que saltar! ¡Allí! ¿Dónde? Ah, vale, vale que me había desubicado eso sí que te ha desubicado venga me he muerto me he muerto vale, aquí ay, no, no vayas, no vayas ¿qué haces? que estoy quemado se me ha quemado todo el orto mi vida venga, aquí aquí va ahora aquí que no, yo lo he hecho bien cuchi venga venga, venga estoy en el final aguanta Alexa CC aguanta muy bien y sigo quemando mi ne uff, que cerca he estado de morir abrasado por la lava encima del calor que hacía pensándolo bien prefiero estar mojado aclárate aclárate que estás bipolar vale mi amor media horita estás bipolar adiós adiós humanos adiós por segunda vez aunque no lo hayáis visto esta es la segunda vez que decimos adiós venga, haz la cobra mi vida voy a quitar picadura de la cobra gay si te pica te vuelves gay picadura de la cobra gay si te pica te vuelves gay adiós humanos esta noche minecraft en el castillo adiós os queremos bechis gracias 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 gracias